Aproximadamente a las 8 y 20, 20, 20, 20, perdón, 8, 20 y 30 de la tarde, llegamos a casa con un señor y después de hacer un domicilio a un paciente de pano, y entramos a casa y no notamos nada raro, pero resulta que tenemos una gatita que cuando no estamos nosotros, siempre está afuera, apenas llegamos, quiso entrar, le fui a dar su alimento balanceado y ahí me doy cuenta que habían reventado la puerta del fondo de casa, le habían roto un vidrio de la otra puerta, porque tengo doble puerta, y lo primero que pensé que podría haber sido el viento, pero después me di cuenta que no hubo viento ayer, y las puertas estaban cerradas. En ese mismo instante mi señora me dice, se da cuenta de que nos habían robado, porque estaban todas algunas cosas fuera del lugar, no hicieron mucho destrozo como le hicieron a la cita Ortiz y Martínez, porque creo que lo primero que buscan es dinero y estaba muy al alcance de la mano el dinero que teníamos nosotros, así que creo que lo tomaron. Y quizás en el momento que nosotros llegábamos, estaban en las habitaciones de arriba de las de mis hijos, normalmente están las puertas cerradas, y fui a revisar y estaban abiertos, así que calculamos que de ahí nos vieron. Así que salí al patio a ver y no encontré nada, porque bueno, ya era de noche, el rocío de la misma noche, que había sobrido un poco, y llamamos a la policía, por supuesto, para que fueran a verificar. A ver, lo normal de todo esto, Mario, es la impotencia, la bronca con quien vive, porque uno que, más allá de que uno tenga un auto nuevo que nos costó muchísimo tenerlo, un barra polo blanco que me costó muchísimo también llegar a tener mi título universitario, pero más allá de eso, eso es un laboral, como cualquier otro. Y respeto a aquel que palea, a aquel que juega el fútbol, a aquel que se gana la vida de la manera que se la gana, pero honestamente, no como estos caras duras, que seguro que no trabajan, que seguro que se drogan, que seguro que no deben tener que constituir una familia tipo, de alguna manera de decirlo. Y por ahí también me quedo un poco bronca, porque decís, o escuchás que te dicen, somos una ciudad. Sí, somos una ciudad porque tenemos cloaca, porque vamos a tener la naturaleza, somos más de 10.000 habitantes, con misiones que te piden para ser una ciudad, pero todavía no se ha trabajado para ser una ciudad. Falta mucho, seguridad, tránsito, varias cosas faltan para que podamos ser una ciudad realmente. Y hoy por hoy creo que la inseguridad es uno de los factores más importantes. Hace un rato estuve con el comisario, en el que, bueno, en una nota que ustedes le habían hecho, creo que el lunes o martes, había desmentido que era todo mentira, que no pasaba nada. Se lo acabo de decir, Walt Common, yo, es verdad, no lo sufrí. No son mentiras. No es un invento de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp. Imagino, supongo, sí, que se está trabajando para revertir esta situación en nuestro, localidad. Pero, me parece que hay que trabajar mucho. Y con profesionalidad, como lo hizo, a Anos y los dos, de los dos oficiales que, o agentes, que mandaron desde el comisario, me voy a nombrar el señor, al oficial, creo que es Carlos Guayal, que trabajó con mucho profesionalismo, y me dejó muy lleno este marido, lo encontré en el banco, se lo dije, porque también las cosas buenas hay que resaltarlas. Lo malo de todo esto es que, bueno, espero que, que a quien se llevó lo que se llevó, por lo menos le sirva, que no se me gaste en alcohol, en droga, que le dé de comer a sus hijos, que le viste bien a la mujer, que se viste bien a él. y concibe un laburo. Es una gente honesta. Sergio, más allá de, del monto, del dinero que no nos interesa, ustedes cuando llegaron a la casa, hiciste la, llamaste a la policía, la policía vino, esto, hizo todo el operativo que corresponde, con profesionalismo, como vos acabas de decir. De uno. De uno. De uno. Cuando fuiste ahora a la policía, ¿te dieron alguna pista, de saber quién puede haber sido, la persona que ingresó, vos tenés idea o algo, porque recién hablamos con el, jefe de la Unidad Regional 9, Pedro Díaz, y nos manifestó de que no hay ninguna persona, detenida respecto a este hecho. No, 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 desconozco quién puede haber sido, por allí se está diciendo, que es fulano, o, o, o me engano, pero, no puedo asegurar que fue, es, alguien. Sí. lo único, te digo, por lo que me va llegando, eh, y uno por ahí puede tomar las palabras de otro, y equivocarse, por supuesto. Sí, sí, seguro. Pero, este, me parece que hay varios hechos puntuales, que, en su forma de trabajar, lleva, creo que a una sola persona. Sergio. Por lo que me dijo el comisario. Ah, por lo que te dijo el comisario. Correcto. ¿Cómo está tu, tu señora, tu familia, después de esto, nos imaginamos, pero han quedado con miedo, ¿cómo, cómo están? No, con miedo no. Eh, angustia, bronca, porque, te vuelvo a repetir, Mario, somos, somos los laborales. Sí, sí, los conocemos. más allá de que, este, por ahí, eh, tenemos, algunas hostigaciones, por, por Facebook, que hablan mal de uno, hablan mal del otro, pero, nosotros tratamos de ser, lo, lo mejor como personas, primero, y, y como profesionales, por supuesto. Bueno, Sergio, sabemos que, que no estás bien, tenés impotencia, estás dolido, porque han invadido a tu intimidad, eh, y nos imaginamos, eh, que eso no, no es grato para, para nadie, ¿no? Eh, ojalá, eh, se encuentre, a quien ingresó a tu domicilio, que puedas, a recuperar, eh, lo que te sacaron, lo que te pertenece, que lo ganaste con el fruto del trabajo, pero, este mal momento, no te lo saca nadie de encima, lamentablemente. Sí, sí, por supuesto, lo, 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 lo importante, nada de todo eso, creo yo que, hay que poner las obras dentro del mojo, eh, trabajar quien tiene que trabajar, y cada uno en su lugar. Yo lo hago en mi lugar, este, me parece que la gente de, de la justicia en su lugar, eh, el legislativo, de Maquina en su lugar, creo que si cada uno cumplimos con nuestro rol, como corresponde, podemos, este, evitar todas estas cosas.